Nazaret le canta a Colombia. Es un evento que se ha institucionalizado y se ha convertido en parte de las actividades académicas anuales del Colegio Nazaret del municipio de Tuluá. En dicha institución, los directivos y docentes consideran, acertadamente, que es muy importante incentivar y potencializar en los alumnos los talentos relacionados con la danza y el canto, además de que se convierte en una oportunidad para que los niños y jóvenes descubran otras maneras de emplear de forma sana su tiempo libre, de trabajar en equipo y despertar la creatividad. Y sobre todo el canto dirigido recordando todos nuestros ritmos colombianos, no solamente la bachata y el merengue, lo que existe y lo bueno, están bien todos aquellos cumbias, pupurrí, todo lo que nos evoca a recordar nuestra tierra a Colombia. Este viernes los estudiantes dieron todo un show de presentaciones artísticas a la comunidad educativa y padres de familia. Los colores de la bandera colombiana adornaron el recinto en el que los niños y jóvenes despertaron miles de aplausos demostrando el amor por la patria y el trabajo previo que se realizó para preparar cada salida al escenario. Ellos estimulan el canto, el baile y aquí lo que hacemos es que cada grado sale a cantar una canción diferente que sea salsa, algo que tenga que ver con Colombia, vallenatos y ellos bailan o cantan como ellos prefieran. Sí, me gusta porque aprendemos a aprender letras de distintas canciones. Estamos acá bailando. Nos tuvimos que unir para lograr esto y también yo creo que, como te decía, ahora se enseña a los niños a que empiecen a sentirse colombianos, orgullosos de Colombia desde temprana edad. Actividades que sin duda integran a la familia Nazarena. Los padres de familia, por su parte, están satisfechos con que a sus hijos les abran este tipo de espacios y que les permitan compartir con ellos en escenarios aptos para estas actividades. Claro, eso despierta sentido de pertenencia. Empiezas por tu colegio, empiezas por tus compañeros, por tu ciudad y pues eso se refleja en el futuro. Esperamos que lo que estemos sembrando ahora en estos niños en el futuro se vea reflejado como personas, como profesionales, como pertenecientes a una comunidad. Gracias. 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 Gracias.